Vámonos con Luis. ¿Puede un residente permanente casarse con una extranjera en el exterior y solicitar la residencia en Estados Unidos para su esposa? ¿Cuánto tarda o dura el proceso aproximadamente? Luis, un proceso de residente está igual de tiempo que un ciudadano, entonces no espere a ser este ciudadano porque crea que es más rápido. La espera está idéntica, un esposo ciudadano pidiendo esposa que un esposo residente pidiendo esposa. Entonces ya vaya a casarse al país de origen de su novia. Una vez se casen, pida el acta de matrimonio, obviamente certificada. Si ella o usted han sido casados previamente, el acta de divorcio. Y el trámite tarda aproximadamente, no me dice si ella ha vivido en Estados Unidos o no y tiene presencia ilegal y requiere de algún perdón. Pero si nunca ha venido a Estados Unidos, nunca ha violado las leyes de inmigración, la espera es aproximadamente dos años porque es la I-130, luego el Centro Nacional de Visas que también está retrasado y luego la Embajada del país de origen de su novia y que tarda también en dar las citas. Así es que esto antes tardaba un año, ahora yo diría que dos como mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!